Una de cada cinco mujeres en España tiene dificultades para tener hijos. Mañana comienza en Londres el Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción. Allí especialistas en fertilidad presentarán sus novedades. Una clínica catalana asegura que la música mejora la fecundación in vitro y lo atribuye a las vibraciones. Los laboratorios de las clínicas de fertilidad reproducen las condiciones de los embriones en el útero materno. Como oscuridad, temperatura, niveles de CO2, pero faltaba algo, la vibración, y la han encontrado en la música. Introducimos los plasmatozoides de forma mecánica en el interior del óvulo. Nosotros ponemos los ovocitos en los incubadores y les ponemos ya música. A partir de ese momento hasta el momento en que transferimos los embriones a la paciente, van a estar con la música dentro de los incubadores. En el estudio analizaron 985 óvulos fecundados de 114 pacientes. Los dividieron aleatoriamente en dos incubadoras. Solo en una se escuchaba música. El resultado... Hay un 5% más de ovocitos fecundados cuando la incubación se ha hecho con música. Las vibraciones musicales inducen unas ondas que remueven los medios de cultivo y que facilitan el acercamiento de los nutrientes que necesitan y alejan sus productos de desecho. Les pusieron desde el pop de Barry White hasta heavy y música clásica. Y en eso no se detectaron diferencias. El estudio está todavía en fase preliminar. Ahora habrá que esperar a ver cómo reciben la propuesta los otros especialistas del Congreso.